Vamos a empezar con el Cristo que se alaba, ¿dónde? Aquí Y dice así El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos El Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo Hay el Cristo que se alaba aquí Es el Cristo vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Y aunque no lo vemos Pero lo sentimos Aunque no lo vemos Pero lo sentimos Escuche Él dejó la tumba vacía Y sabemos que está vivo Dejo la tumba vacía Y sabemos que está vivo Y aunque no lo vemos El mundo no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que siente Juan El mundo no se lo dio El mundo no se lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos no más lenguas Elías oró Y el fuego cayó Poros mozó Y el sol se paró Y el sol se paró El lanzó Y el fuego cayó Poros mozó Y el sol se paró Y el gozo que siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que siente Laura El mundo no se lo dio El mundo no se lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que siente Andrea El mundo no se lo dio El mundo no se lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como dice Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos de más lenguas El día sobró y el fuego cayó Por ojos fue y el sol se paró El día sobró y el fuego cayó Por ojos fue y el sol se paró Y al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y yo por siempre su nombre alabaré Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y yo por siempre su nombre alabaré Estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Yo por siempre su nombre alabaré Al Señor yo le quiero servir Y entregarle mi vida a Él Voy hasta el día en que tenga que partir Yo por siempre su nombre alabaré ¡Ay! ¿Qué estamos haciendo? Estoy peleando la batalla Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Estoy peleando la batalla, Señor Seguiré mi cadera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Era una escalera que Jacob veía Y era una escalera que Jacob veía Ángeles bajaba y ángeles subía Ángeles bajaba y ángeles subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, en el Salmo 22 La Biblia nos testifica, en el Salmo 22 La Biblia nos testifica, en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida Y si la alabas, te gozas Y si la alabas En el Salmo 22 La Biblia nos testifica En el Salmo 22 La Biblia nos testifica, en la vida, en la alabanza En la alabanza, en la vida En la alabanza, en la alabanza En la alabanza, en la vida Ardiendo en fuego, mi alma está Ardiendo en fuego, mi alma está Ardiendo en fuego, mi alma está Y como dice Oh Señor, quiero que ardear Oh Señor No quiero que arde mi�ח y mi alma está LA alabanza, quiero arde por tu poder En nuevas lenguas quiero hablar con vos señal Que estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Con vos se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Voy ardiendo en fuego, si mi alma está Ardiendo en fuego, mi alma está Gloriosa llama, me limpia nada Oh Aleluya Ardiendo en fuego, ardiendo en fuego Mi alma está, ardiendo en fuego Mi alma está, gloriosa llama Me limpiará, oh Aleluya Mi alma ardiendo está Y oh Señor quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar con vos señal Que estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Con vos se adora en espíritu y en verdad Oh Señor quiero que ardas en mi ser Como la salsa quiero arder con tu poder Aquí en esta iglesia de fe y de poder Se va a derramar su bendición Aquí en esta iglesia de fe y de poder Se va a derramar su bendición El Espíritu Santo aquí se va a derramar Hablaremos en nuevas lenguas Hablaremos en nuevas lenguas los enfermos sanar Como la primera vez Como la primera vez Amén, amén Como la primera vez Amén, amén Aquí en esta iglesia de fe y de poder Se va a derramar su bendición Y el Espíritu Santo aquí se va a derramar Y el Espíritu Santo aquí se va a derramar Hablaremos en nuevas lenguas los enfermos sanarán El Espíritu Santo aquí se va a derramar Hablaremos en nuevas lenguas los enfermos sanarán Como la primera vez Amén, amén Como la primera vez Amén, amén Como la primera vez Como la primera vez Amén, amén Como la primera vez Amén, amén Como la primera vez Amén, amén Amén, amén Como la primera vez Amén, amén Por toda la primera vez Amén, amén Un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso Maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso Maravilloso es Él Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Y maravilloso, maravilloso Maravilloso es Él Maravilloso, maravilloso Maravilloso es Él Y cuando en pruebas y luchas Siempre con nosotros está Nos levanta Nos levanta cuando caemos Y en sus brazos nos sostendrá Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso, maravilloso Maravilloso es Él Si rogues de empezar Te seguiré Te seguiré, Señor Te alabaré Te alabaré, Señor Y contaré Tu gran amor Que sólo en Cristo hay Si rogues Si rogues tempestad Jesús es roca mía En el vendaval Jesús es mi sostén Si parece en la fracar Mi barrio en alto mar Jesús mi Salvador Me guía Y te seguiré Te seguiré, Señor Te alabaré Te alabaré, Señor Y contaré Tu gran amor Que sólo en Cristo hay salvación Te seguiré Te seguiré, Señor Te alabaré Te alabaré, Señor Y contaré Tu gran amor Que sólo en Cristo hay salvación Te seguiré Te seguiré A ver cuántos van a seguir a Jesús Te alabaré Te alabaré, Señor Te alabaré, Señor Y contaré Tu gran amor Que sólo en Cristo hay salvación El Cristo de poderes Jesús es mi Cristo Tiene vida en abundancia para dar Levanta a los muertos de esta vida Les prepara una patria celestial ¿Y quién como tú? Y quién como tú, bendito Jesús Tan lleno de poder, tan lleno de amor Y quién como tú, limpiando mi maldad Borrando mis pecados, llenándome de paz Y quién como tú, bendito Jesús Y quién como tú, bendito Jesús Tan lleno de poder, tan lleno de amor Y quién como tú, limpiando mi maldad Borrando mis pecados Borrando mis pecados, llenándome de paz Y la gloria no es mía, la gloria es de Jehová Si unidos cantamos, qué gozo será Si unidos oramos, qué gozo será Y la gloria no es mía, la gloria es de Jehová Si unidos cantamos, qué gozo será Y si unidos oramos, qué gozo será Y quién como tú, bendito Jesús Tan lleno de poder, tan lleno de amor Y quién como tú, limpiando mi maldad Borrando mis pecados, llenándome de paz Y quién como tú, bendito Jesús Tan lleno de poder, tan lleno de amor Y quién como tú, limpiando mi maldad Borrando mis pecados, llenándome de paz La gloria no es mía, la gloria es de Jehová La gloria no es mía, la gloria es de Jehová Si unidos cantamos, qué gozo será Si unidos oramos, qué gozo será Y vamos juntos, vamos a pedir Fuego, fuego, fuego celestial Que nunca falte el fuego de Dios En nuestra amada iglesia Ventecostal Ventecostal Y vamos juntos, vamos a pedir Fuego, fuego, fuego celestial Que nunca falte el fuego de Dios En nuestra amada iglesia Ventecostal Yo siento en mí, al briso de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento aquí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento aquí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer Y yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer Oh, qué alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender Oh, qué alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante, todo lo que necesita es decir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir No hay tristeza que aguante, todo lo que necesita es decir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir Oh, qué alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender Oh, qué alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante, todo lo que necesita es decir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir No hay tristeza que aguante, todo lo que necesita es decir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir No hay tristeza que aguante, todo lo que necesita es decir Así es El fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir Oh, qué alegría Oh, qué alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender Oh, qué alegría llegó el Pentecostés, el fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante, nada tiene que salir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir No hay tristeza que aguante, nada tiene que salir No hay tristeza que aguante, nada tiene que salir El fuego santo cayendo, hacia la iglesia sufrir Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor Porque tú, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor, con mis manos Y mi vida te alabo, Señor, con mis manos y mi vida te alabo, Señor, bendito Señor Díganle en su casa Que con mis manos y mi vida te alabo, Señor, con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, 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 porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, 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 precioso Tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Y decimos, ama si quieres ser feliz. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Decimos otra vez. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Yo te amo, hermano. 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 Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Otra vez decimos, ama si quieres ser feliz. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Yo te amo, hermano. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, y es Cristo quien va a venir Estamos de fiesta con Jesús, sí Señor, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, y es Cristo quien va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Y estamos de fiesta con Jesús, que al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, y es Cristo quien va a venir Estamos de fiesta con Jesús, sí Señor, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la fiesta, y es Cristo quien va a venir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová es perfecto en sus caminos Atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Te alabarán, Jehová, todos los reyes Si todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, Jehová, todos los reyes Si, Señor, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Y alabarán, Jehová, a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos alabadle Y porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad, Jehová, a Jehová Es para siempre, aleluya Amén Y la verdad, Jehová, es para siempre, aleluya Amén Y alabar a Jehová Naciones, todas, pueblos, todos alabadle Y porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad, Jehová, es para siempre, aleluya Amén Y la verdad, Jehová, es para siempre, aleluya Amén Se mueve la mano de Dios y su palabra es grita Se mueve la mano de Dios y su palabra es grita Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios y su palabra es grita Se mueve la mano de Dios y su palabra es grita Todo es posible si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, 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 Él es bueno para mí Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí, la duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar... Cuando Cristo vino, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió Su paz y su amor alejaron de mí, la duda, la sombra y el dolor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti, y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Deja que Cristo, deja que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también Piensa en la cruz donde murió por ti, y ábrele tu corazón Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo contar de su amor He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús delante, Jesús delante y el mundo atrás de mí No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros lo dejan, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, para siempre libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba ¿Y qué hacemos ahora? Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Jesús te lanzaré Mi alma te alaba Mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Cuando andaba en la ausencia del Señor No le cantaba, no le cantaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Pero ahora que he conocido a Dios Por eso es que mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas Mi alma te alaba y terminamos Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret Mi alma te alaba, mi alma te alaba Señor cuando tú vengas contigo yo me iré Estamos juntos otra vez Alabando al Señor Estamos juntos otra vez En unidad Algo nuevo va a suceder El Señor lo preparó Estamos juntos otra vez Alabando al Señor Alabando al Señor Y como dice Estamos juntos otra vez Alabando al Señor Estamos juntos otra vez En unidad Algo nuevo va a suceder El Señor lo preparó El Señor lo preparó Estamos juntos otra vez Alabando al Señor Jehová la roca por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio Eres tú, bendito Jehová En tu palabra yo lloraré Y mi confianza en ti pondré Oh gloria, gloria, sí Oh aleluya, sí Amén, 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 amén En Jesucristo Jehová la roca por toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio Eres tú, bendito Jehová Yo en tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh gloria, gloria, oh aleluya Amén, 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 amén Jesucristo Jehová la roca por toda la eternidad Toda la eternidad Mi escondedero y mi refugio Eres tú, bendito Jehová Yo en tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré Oh gloria, gloria, sí Oh aleluya Amén, 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 amén En esta reunión En esta reunión Cristo está ¿Por qué? Él ha prometido estar Donde hay dos o tres En mi nombre esté Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde hay dos o tres En mi nombre esté Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Así es Él ha prometido estar Donde hay dos o tres En mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento en mí Y su espíritu me hace cantar Oh, yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Y su espíritu me hace cantar Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Que se abran, que se abran las puertas del cielo Y de virtud mi alma será llena Que se abra las puertas del cielo Y de virtud mi alma será llena Ahora mismo, Señor, ahora mismo Yo te pido que rompa las cadenas Y ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor Yo te pido que rompa las cadenas Que se abran las puertas del cielo Y de virtud mi alma será llena Que se abra las puertas del cielo Y de virtud mi alma será llena Alabadle por las mañanas y al mediodía Alabadle cuando se pone el sol Ammirable es el Señor Ammirable es el Señor Ammirable, ammirable es el Señor Una cosa que ojo no vio y oído no cayó El espíritu lo reveló Alabadle por las mañanas y al mediodía Alabadle cuando se pone el sol Ammirable es el Señor Ammirable es el Señor Ammirable, ammirable es el Señor Cosas que ojo no vio y oído no cayó El espíritu lo reveló Alabadle por las mañanas y al mediodía Alabadle cuando se pone el sol Ammirable es el Señor Ammirable, ammirable es el Señor Cosas que ojo no vio y oído no cayó El espíritu lo reveló Cuando pienso en lo lindo que es Estar, estar en la presencia de Dios Cuando pienso en lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al cielo con mi Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al cielo con mi Señor Cuando pienso en lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Estar en la presencia de Dios Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al cielo con mi Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al cielo con mi Señor Cuando pienso en lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Estar en la presencia de Dios Cuando pienso en lo lindo que es Estar en la presencia de Dios Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al cielo con mi Señor Quisiera dejar mi cuerpo y volar Al cielo con mi Señor Solamente Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz Yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma, y si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui conmigo Y yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Yo le alabo de corazón Yo le alabo conmigo Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Su misericordia es mejor que la vida Su misericordia es mejor que la vida Así te bendeciré y mis labios te alabarán En tu nombre mis manos alzaré Y en tu nombre alzaré mis manos En tu nombre alzaré mis manos Así te bendeciré y mis labios te alabarán En tu nombre mis manos alzaré Y en tu nombre alzaré mis manos Y en tu nombre alzaré mis manos Así te bendeciré mis labios te alabarán En tu nombre su misericordia es mejor que la vida Su misericordia es mejor que la vida Así te bendeciré mis labios te alabarán En tu nombre alzaré mis manos Y en tu nombre alzaré mis manos Así te bendeciré y mis labios te alabarán Y en tu nombre alzaré mis manos En tu nombre alzaré mis manos Así te bendeciré y mis labios te alabarán En tu nombre mis manos alzaré Su misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia Señor Tu misericordia me hace feliz ¿A cuánto le haces feliz? Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Y tu misericordia me hace feliz Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Y tu misericordia es más grande que el camino Y tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que la tierra Tu misericordia es más grande que el sol La luna y las estrellas Tu misericordia Señor Y tu misericordia me hace feliz Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Y tu misericordia me hace feliz Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí Tu misericordia me hace feliz Tu misericordia me enseña a vivir Tu misericordia me muestra el camino Que Cristo trazó para mí La gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el final El monte temblaba porque Dios estaba ahí Diga la parte Diga la parte Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos Y luego nos iremos A morar con Jesucristo Por toda la eternidad Y me verás en gloria Tú me verás Tú me verás Tú me verás Por toda la eternidad Por toda la eternidad Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Las bodas del Cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A morar con Jesucristo Por toda la eternidad Y me verás en gloria Me verás Me verás Me verás Me verás Me verás Y ahora Me verás Y cantando alegre Por toda la eternidad Y cantando alegre Por toda la eternidad Tú me verás en gloria Me verás Me verás Me verás, me verás Señor, me verás Cantando alegre por toda la eternidad Cantando alegre por toda la eternidad Ya viene Jesucristo su iglesia a levantar Él viene en una nube y nos arrebatará A las bodas del Cordero siempre para empezar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y ganar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego, y luego nos guiemos Levarte a este destino A morar con Jesucristo por toda la eternidad Y me verás en gloria, me verás Me verás, me verás Me verás en gloria, me verás Cantando alegre por toda la eternidad Y cantando alegre por toda la eternidad Y cantando alegre por toda la eternidad Y cantando alegre por toda la eternidad ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Lluvias de gran poder! ¡Lluvias caerá! ¡Lluvias caerá! ¡Lluvias caerá! Lluvias de gran poder! ¡Avivamiento hay en mí! ¡Avivamiento hay en mí! ¡Todo lo puedo en Cristo! Avivamiento hay en mí Todo lo puedo en Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Todo lo puedo en Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Todo lo puedo en Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Todo lo puedo en Cristo mi Señor Avivamiento hay en mí Aleluya, gloria a Dios Todo lo podemos en Cristo, aleluya Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en mí, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer Yo siento en mí, el Cristo de poder Yo siento en mí, el Espíritu Santo Yo siento en ti, los ángeles del cielo Que acampan a mi lado y me ayudan a vencer El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación Perdona los pecados y da la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados, pida la salvación Testifiquemos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados, pida la salvación Y viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Digamos otra vez Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Alguien que se sienta orgulloso de conocer a Cristo Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del amor Y decimos otra vez Viva el Evangelio del amor Viva el Evangelio del amor Viva el evangelio que nos trajo salvación, viva el evangelio del amor Libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez era yo un perdido, cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin libertad Ahora vivo alegre cantándole al Señor, ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará, y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y libertad, libertad, oh qué buena, es aquella que da el salvador Libertad a las almas perdidas, libertad de la condenación Una vez era yo un perdido, cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo, aún eterna y sin libertad Ahora vivo alegre cantándole al Señor, ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará, y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Y es un canto de libertad, y su melodía resuena Es un canto de libertad, que da paz y al alma llena Es un canto de libertad, que da paz y al alma llena Es un canto de libertad, y su melodía resuena Es un canto de libertad, proclamarlo él me ordena Aleluya, aleluya, es un canto de libertad Se mueve la mano de Dios, y su palabra es vida Todo es posible, si puedes creer 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 Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Díganlo Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno Mi Dios es bueno, Él es bueno para mí Aleluya, aleluya, aleluya Él es bueno para mí Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó De las cadenas, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Ay, yo siento paz y gozo en mi corazón Díganlo en esta hora, Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Y yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó y me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo a mí me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó y me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, yo siento paz y gozo en mi corazón Libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libre, libre, tú me hiciste libre Para siempre libre, libre Señor Rota fueron las cadenas Que estaban atando a mi corazón Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Que alegre con los santos mi alma cantará Que alegre con los santos mi alma cantará Libertad, libertad, oh qué buena Es aquella que da el Salvador Libertad, libertad a las almas perdidas Libertad de la condenación Una vez era yo peregrino Cautivado en cadenas de error La maldad me tenía cautivo A una eterna y sin fin perdición Ahora vivo alegre cantándole al Señor Ahora vivo alegre cantándole al Señor Mi vida peregrina pronto terminará Y alegre con los santos mi alma cantará Y alegre con los santos mi alma cantará Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que der pasa el alma llena Que der pasa el alma llena Es un canto de libertad Que su melodía resuena Es un canto de libertad Que le pasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamado Él me ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Soy solo criatura porque perdonó Si hablo en nuevas lenguas porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Soy solo criatura porque perdonó Si hablo en nuevas lenguas porque me bautizó Yo vivo porque Cristo vive en mí Le amo porque Él primero me amó Soy solo criatura porque perdonó Si hablo en nuevas lenguas, ¿por qué me opusión? Amo a mi Dios, porque Él me ama Amo a mi Dios, porque Él me amó primero Le amé ayer, le amo Porque Él me amó, con su amor sincero Amo a mi Dios, porque Él me ama Amo a mi Dios, porque Él me amó primero Le amé ayer, le amo Porque él me amó, con su amor sincero Oh Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Oh Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Amo a mi Dios, porque Él me ama Amo a mi Dios, porque Él me amó primero Le amé ayer, le amo Porque Él me amó, con su amor sincero Oh Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Oh Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte, Señor, con el alma Cuál gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad De la luz y el resplendor Ni el sol de la luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá Ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consolar Ni el sol de la luz, ni el resplendor Ni el sol de la luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá Ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consolar Y cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas como hermanas Bienvenida daremos al Señor Y no habrá necesidad De la luz y el resplendor Ni el sol de la luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá Ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consolar Y no habrá necesidad Y no habrá necesidad De la luz y el resplendor Ni el sol de la luz, ni tampoco su calor Ahí ando no habrá Ni tristeza, ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será el consolar ¡Gracias por ver el consolar!